Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas de vuelta a este congreso de asistencia personal con tu apoyo yo elijo. Yo soy Silvia Muñoz y soy la responsable del programa de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión España. Empezar esta mesa de debate en la que contamos con diferentes entidades del movimiento asociativo en las que bueno pues vamos a reflexionar un poco de manera conjunta sobre la experiencia que están teniendo en la implantación de servicios de asistencia personal para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno para la mesa de debate contamos con varias personas que os voy a presentar a continuación. Ellas son María Elena Vicente Farruz y Meritxel Bernado Vilana de la entidad Alba Jusá SCCL de DINCAT Plena Inclusión Cataluña. También contamos con Juan Luis Rodríguez. Él trabaja en la entidad Aspanias de Plena Inclusión Castilla y León. Clara Clos de la entidad Pere Millán también de DINCAT Plena Inclusión Cataluña. Sofía Queimadelos de la entidad Aspodem y también de Plena Inclusión Castilla y León. Y Lucía Alcala de la entidad Zapropor de Plena Inclusión Madrid. Y bueno pues les vamos a ir haciendo una serie de preguntas a cada uno de ellos y bueno pues esperamos que os resulte tan interesante como la sesión de esta mañana. Muchas gracias a todos por conectaros. La primera pregunta que tenemos es para Meritxel y para María Elena. Y lo que lo que queremos que compartáis con nosotros es que si podéis compartir cómo se organiza vuestro servicio de asistencia personal. Hola buenas tardes. Nosotras somos Meritxel y María Elena como bien has dicho. Somos de una entidad muy pequeñita que se llama Alba Jusá en el Pirineo de Lleida. También para que os hagáis una idea es una entidad que atendemos como a unas 60 personas diariamente en los servicios diurnos tanto de personas con discapacidad, jóvenes que han migrado solos, un poco de diversidad. Entonces nos dividimos, nos organizamos por áreas. El servicio de asistencia personal está incluido en el área de vida independiente. Entonces es un servicio muy pequeñito. Nos inspiramos y nos motivamos mucho en un congreso de plena inclusión en Zaragoza donde se habló de la asistencia personal pues hace unos tres o cuatro años y a raíz de ahí dijimos ostras esto lo tenemos que construir aquí ¿no? Y entonces fuimos construyendo este pequeño servicio económicamente como hemos podido porque en Cataluña pues la prestación económica de la asistencia personal no está muy desarrollada. Entonces bueno pues con fondos propios con alguna subvención con alguna ayuda lo hemos ido construyendo. Entonces ahora mismo en el servicio trabajan tres profesionales que serían las la persona que gestiona un poco el servicio que es Mary y dos compañeras que hacen de asistencia personal de asistentes personal les vamos entonces en total sumamos como una jornada completa entre todas ellas y atendemos unas diez personas en el servicio. Son personas con bastante autonomía y con pocas necesidades de apoyo ahora mismo. Nos gustaría explorar mucho más pues la asistencia personal con personas con más necesidades de apoyo pero ahora mismo pues con lo que tenemos es lo que podemos ofrecer y luego Mary os explicará más cómo ofrecemos el servicio en menores de edad. Es una como de las ramas del servicio aunque lo prestamos a personas adultas con discapacidad intelectual y a niños. En también a veces viene la familia vemos cuáles son las motivaciones cuáles son sus necesidades de apoyo en qué puntos o en qué áreas de su vida necesita ese apoyo intentamos pues centrarnos mucho en la relación con la comunidad y en prestar apoyos en entornos comunitarios y a partir de ahí sí que firmamos un contrato donde se recogen todas las condiciones del servicio intentamos ya hay como un copago intentamos que asumir el máximo que podemos la entidad pero muchas veces pues la familia tiene que acabar de aportar ya una vez allí se pacta entonces sí que como no tenemos muchísima bolsa de asistentes personales pues sí que de las tres personas que ofrecen este servicio pues vemos la propia persona con quien se sentiría más cómoda o con quien piensa que que le puede prestar mejor el apoyo que necesita no y entonces pues la la es con quien con quien se hace la el contrato y con quien se empieza a hacer el acompañamiento como he dicho a nivel de fin de financiación pues como podemos con estamos luchando mucho con dincat desde aquí para que la generalidad de cataluña de cataluña de cataluña realmente dote de presupuesto o la prestación y no sea como ahora que es misteriosa y que realmente pueda ser un soporte real y para muchísimas personas y familias porque el impacto en su calidad de vida es muy importante y lo estamos viendo desde aquí por eso estamos insistiendo y aguantando tanto el servicio porque creemos que vale la pena no y nada y así como futuro de hacia donde nos imaginamos un poco pues bueno ahora mismo estamos en el momento de ir difundiendo muchísimo la figura de que la gente la conozca los profesionales de servicios sociales las familias las personas la conozcan y hemos hecho una alianza muy chula con el instituto de aquí de como con uno de los institutos de la comarca para que dentro de su forma de bueno ellos hacen ciclos de auxiliar de enfermería y de apoyos a personas con independencia entonces vamos a intentar crear una unidad formativa de asistencia personal y que luego eso pues se pueda como convalidar con por una unidad de competencial desde el servicio de ocupación de cataluña y que eso pueda ser pues bueno un poco aunar la el mundo laboral con el mundo formativo y que realmente la gente se pueda formar en asistencia personal y más o menos muy bien gracias elina la segunda pregunta bueno ya las adelantado tú no pero es para para mary chel y para ver si nos podéis explicar un poco como cuáles son esas peculiaridades del servicio de asistencia personal cuando éste se presta a personas menores de menores de edad como es vuestro caso mary chel hola buenas tardes un poquito bueno el procedimiento sería el mismo que con adultos lo que sí cuando estamos hablando de menores pues hay mucha más implicación por parte de la familia entonces el proceso tenemos mucho más en cuenta la familia nos comunicamos mucho más con ella para tratar ese itinerario teniendo en cuenta que la familia es la que mejor conoce al niño y también para poder hacer una realizar como digamos la conciliación familiar con la familia ahora mismo la mayor parte de acompañamientos a menores lo que hacemos son incluso en la comunidad en actividades extraescolares y básicamente más o menos esto sobre todo queriendo acompañar también a la familia en el propio proyecto de vida del niño con ese apoyo que nosotros proporcionamos entonces ya no es algo tanto con una persona que a lo mejor cuando trabajamos con mayores el proyecto de vida lo hacemos más con la persona pero con menos menores y que necesitamos al 100% el apoyo de la familia en esos apoyos y como decía ya maría elena también estamos o sea principio empezamos con adultos pero luego vimos el capo de especialidad de trabajar con menores y ahora mismo estamos apostando mucho en esa línea de menores y estamos trabajando mucho en discusión de la figura porque era esa es una figura que era muy desconocida al menos en nuestro entorno en nuestro territorio y queremos seguir difundiendo sobre todo en escuelas en colegios en los ayuntamientos también lo que decía también servicios sociales para cada vez creemos mucho en esa figura porque es que nos está devolviendo un muy bonito y muy gratificante entonces queremos seguir apostando por ello y difundiendo esa figura básicamente creo que la diferencia sería este la mayor implicación de la familia ha sido muy rápida muy bien gracias bueno ha sido rápida pero yo creo que tu mensaje ha quedado ha quedado claro gracias a las dos las siguientes preguntas van dirigidas a juan luis la primera pregunta pues es la misma también para ti vale juan luis cómo se organiza vuestro servicio de asistencia personal en españa si puedes compartir con nosotros algunas buenas buenas tardes a todas muchas gracias por invitarnos y poder contar esta parte de nuestra casa que es el tema de la vida independiente básicamente el sistema de asistencia personal se vehiculiza a través del servicio de vida independiente que tiene diferentes partes una parte es para la prestación de apoyos a nivel de asistencia personal luego también prestamos con el tema de servicios de promoción de la autonomía personal y luego también tenemos convenios con ayuntamientos que hacemos una asistencia personal para propia para esos ayuntamientos y personas de esos ayuntamientos que son mayores rompemos aquí un poquillo el esquema habitual y luego también tenemos un proyecto en marcha que es a gusto en casa que es un proyecto que está llevando la agencia de servicios sociales de castilla y león para que las personas mayores con o sin dependencia puedan quedarse en sus domicilios sobre todo en el ámbito rural nosotros somos una entidad en principio de provincia con lo cual pues bueno estamos trabajando de diferente manera cómo se accede al servicio se hace de bueno nosotros tenemos una oferta es un servicio más de la cartera que tiene en la casa con lo cual que si alguien lo necesita pues bueno pues lo que hace es solicitar una reunión intentamos difundirlo que estamos mejorándolo porque es un servicio que empezamos en 2016 pero cada año damos una vuelta a que hacer bueno Lucía está aquí también y puede decir que estamos en ese proceso de pilotaje de mejorar lo que hacíamos porque al final yo creo que en vida independiente es algo que todavía como comentaban las compañeras es muy complicado porque no se conoce bueno pues al final es complicado vale pero bueno yo creo que chulo al final el servicio puede hacer aquella persona que quiera aquí no está limitado pueden ser personas con dependencia con discapacidad pueden ser sus familias a través de otros formatos e incluso ayuntamientos con lo cual aquí es un formato un poco extraño amplio a veces pero bueno es la manera que tenemos de organizar y un poquito como hicieron las compañeras pues la estructura al final luego te sientas y ves un poquito lo que se necesita y bueno depende del perfil de la persona que venga pues bueno si es un itinerario o lo trabajas con ella de una manera u otra pues gracias Juan Luis y la siguiente pregunta es la misma que lo que hacía también a Meritxell no como como cuáles son esas características diferenciales al ofrecer un servicio de asistencia personal a menores bueno cuando afectamos asistencia personal a personas adultas pues bueno ellos son los que llevan básicamente el peso al ser menores en el caso que yo os contaré son menores con bueno pues al final con diferentes problemáticas con lo cual hay que trabajar con las familias en el caso que os contamos es una familia desestructurada con lo cual hay que trabajar también con administraciones públicas con lo cual al final se complica un poco más bueno al final la coordinación en la que es el día a día es fácil entre la familia el tutor que toque luego la del asistente personal y bueno al final el esquema puede ser el mismo pero la familia es un poquito bueno yo siempre digo que la familia tenemos que intentar educar porque al final es la persona con discapacidad en la que tiene que opinar sobre servicios y es complicado pero bueno eso de hablar de terceros y bueno la parte trabajosa de alguna manera de decirle bueno vamos a sentarnos puede que la comunicación sea complicada pero intentar sacar lo básico de la persona y luego compartirlo con la familia y luego con las administraciones públicas en el caso de que sea un contexto como el que vamos a comentar muy bien pues muchas gracias Juan Luis y ahora la siguiente ronda de preguntas sería para Clara Clara Clos de Pere Millán muchas gracias Clara por participar y esta primera pregunta es por qué os decidisteis desde vuestra entidad a ofertar un servicio de asistencia personal que fue esa motivación que os dijo venga vamos a ello somos una entidad que tradicionalmente desde sus inicios ha apoyado a las personas con grandes necesidades de apoyo para que tengan una vida autodeterminada desde los inicios de hace 40 años en los que se empezó dando apoyo a personas con grandes necesidades y ya se ofertaba un poco la opción de la vida independiente que en los años 77 o así pues era como muy novedoso y se proporcionó a aquellas primeras personas la posibilidad de vivir fuera de las familias con apoyo de profesionales o sea que esto como hemos llegado a participar en el programa de asistente personal es como coherente con el sistema que tenemos donde siempre se ha tenido muy en cuenta la capacidad de las personas de autodeterminarse y escoger cómo quieren vivir su vida en cuanto a la experiencia concreta con el programa asistente personal empezamos en el 2012 nos acreditamos aquí en la Generalitat de Cataluña y luego tuvimos la posibilidad de participar en la experiencia piloto del Ayuntamiento de Barcelona eso nos ha dado la posibilidad de una mejor financiación es verdad que es una experiencia piloto y sin pocas personas pero sí que tienen una mayor financiación que lo que contaban las compañeras de la primera intervención y eso nos ha dado ciertos ventajos hemos empezado en el 2017 la segunda pregunta que te íbamos a hacer era ¿cuáles eran las características diferenciales del servicio de asistencia personal con personas mayores? desde este servicio de atención a la asistencia personal del Ayuntamiento de Barcelona las personas que estamos atendiendo han podido participar directamente en la selección de los asistentes personales esto es una de las características del programa este del Ayuntamiento y que para nosotros es básico en nuestro caso las personas que luego podréis ver en un pequeño vídeo que tenemos preparado si escogieron ellos sus asistentes entre un grupo de personas que se les ofreció y lo escogieron solos no estaban presentes sus familiares ni tutores ni tutores así que tuvieron apoyos antes para ver cómo lo debían hacer en cuanto a la selección en cuanto a la atención a personas mayores las personas con las que tenemos de experiencia tienen más de 70 años y bueno, ellos han vivido un proceso de desinstitucionalización y esta edad no les ha supuesto ningún impedimento incluso ellos han hecho aprendizajes de vida independiente desde que empezaron en el 2017 hasta ahora pues se ha visto que han aumentado su capacidad de autodeterminación en nuestro caso son mayores se acompaña en sus necesidades y por lo tanto la edad no supone ningún impedimento sería diferente si las personas tuvieran un proceso de demencia pero de momento no nos hemos encontrado en esta situación pues nada, muchas gracias por tus aclaraciones y por tus explicaciones muy interesante mañana contaremos con la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona o sea que complementará un poco lo que has estado compartiendo tú y bueno, las siguientes preguntas van para Sofía Sofía, que hay madelos la primera pregunta, Sofía es si podéis hablar sobre la asistencia personal durante el COVID si pudisteis seguir ofertando el servicio si hubo ventajas al contar con este servicio bueno, pues desde Ascodemi sí que se pudo seguir ofertando el servicio durante la época de COVID a mí me ha contado un poco mi compañera lo que fue el proceso porque yo en ese entonces no estaba trabajando aquí pero bueno, os voy a informar un poquito lo que ella me ha dicho especialmente, claro al principio era todo un poco caótico porque no sabía muy bien cómo gestionarlo pero bueno, mi compañera comenzó mediante llamadas telefónicas y videollamadas entonces lo que se hizo fue un poquito de apoyo emocional simplificar también la información de todo lo que estaba ocurriendo porque había mucho desconcierto se comenzaron a realizar pautas de cosas que se podían hacer estando en casa facilitando un poquito que las personas estuvieran bien dentro de la situación que se estaba viviendo en nuestro caso al principio no hubo una asistencia personal directa en domicilio fue todo mediante videollamadas constantes entonces luego es verdad que hubo formaciones para ver qué cosas se podían hacer durante el COVID referente a la asistencia personal y más adelante por una situación familiar de uno de los usuarios de asistencia personal se comenzaron se comenzó a hacer a domicilio entonces mi compañera empezó a ir a donde había un chico y ya a partir de ahí empezaron a retomarse todos los casos siguiendo todas las normas y las cosas un poquito que había que hacer que al principio no se sabían pero que conforme fue avanzando la pandemia pues se aprendieron y ventaja respecto al tema grupal pues la ventaja es que se podía seguir ofertando el servicio porque las actividades grupales no se pudieron hacer hasta mucho más adelante Gracias Sofía y la segunda pregunta tiene que ver con la participación que es algo que es como crucial en esto de la asistencia personal ¿Cómo podéis garantizar la participación de la persona adulta con discapacidad en el servicio de asistencia personal? ¿Y cuál creéis que es el papel de la familia? Bueno, pues en nuestro caso lo que hacemos es ver un poco las necesidades que tiene cada persona por individual y acercar el servicio para que lo conozcan entonces, bueno damos las ventajas que informamos más bien sobre las ventajas que tiene este servicio que son muchas y mediante una entrevista individual con la persona pues le decimos un poco lo que podemos ofertar y también le preguntamos qué es lo que la persona necesita para ver si se lo podemos dar porque al final ellos son los más importantes y desde aquí pues yo creo que lo fundamental para garantizar esta participación es que ellos se sientan a gusto con el perfil del asistente personal y que sepan que pueden mejorar tanto su calidad de vida como que ellos van a tener a partir de ahora por este perfil la oportunidad de decidir qué es lo que quieren hacer y bueno las últimas dos preguntas se las pasamos a van dirigidas a Lucía ella trabaja en la fundación Aprocor y bueno te hacemos la misma pregunta que hacíamos a las compañeras ¿por qué decidiste ofertar un servicio de asistencia personal? ¿qué fue lo que lo que os motivó en Aprocor a tomar esta decisión Lucía? Pues buenas tardes muchas gracias por la oportunidad y bueno es verdad que el servicio de apoyo a la vida independiente que es como se llamó en su inicio empezó en el año 2013 pero es fruto de un proceso de transformación de toda la entidad entonces en el año 2008 Aprocor se suma a ese movimiento de transformación de los servicios para ser entidades centradas en las personas y apuesta por poner el foco en las personas en lugar de poner el foco en los servicios entonces en todo ese proceso se acompañan las personas desde la metodología de la planificación centrada en la persona entre otras y en ese acompañamiento a las personas a definir cuáles son sus metas qué es lo que desean y qué es lo que necesitan que suceda en su vida en esa recogida de metas y objetivos personales muchas de las metas que definen las personas tienen que ver con emancipación con vivienda con autodeterminación con participación en la comunidad y todo esto genera un proceso en Aprocor que acaba resolviendo en poner en marcha este servicio en su momento servicio de apoyo a la vida independiente para poder dar respuesta a todas estas metas que tienen las personas a las que en ese momento apoyaban entonces el servicio de apoyo a la vida independiente nace con una de las figuras esenciales que es la asistencia personal con este objetivo de poder acompañar a las personas a que puedan disfrutar de apoyos más personalizados y de esta manera poder responder a esa demanda sí que es verdad que desde el año 2010 hasta ahora ha habido una redefinición del servicio en ese momento va muy de la mano del área de vivienda puesto que muchas de las demandas también tienen que ver con vida independiente con vivienda con emanciparse sobre todo la vida independiente quizá en ese momento parecía como más colocada con la vivienda y es cierto que en el año 2019 tenemos otro proceso de reestructuración y efectivamente la vida independiente como bien define la inclusión en ese manifiesto la asistencia personal tiene que ver con vida elegida por lo tanto no es un tema de un servicio sino de una manera de acompañar a las personas y en ese momento pues cambiamos el nombre es servicio de apoyos personalizados para la vida independiente de tal manera que acoge a varias figuras entre ellas la asistencia personal pero otros apoyos personalizados que a lo mejor no necesariamente son asistencia personal con los criterios específicos pero que también son otros apoyos para el transporte para el ocio para gestiones personales gestiones médicas o lo que la persona necesite que necesariamente cumple con todos esos requisitos de la asistencia personal y actualmente el servicio con el que sí que trabajamos mucho es el área de vivienda estamos muy de la mano pero todo porque uno de los retos así esenciales que tenemos ahora mismo en Apropor es el poder acompañar a las personas a que puedan vivir en sus hogares en los hogares en comunidad no necesariamente en otros espacios entonces sí que es un momento muy interesante de trabajo conjunto con el área de vivienda y en este caso la asistencia personal como una herramienta más de apoyo y de acompañamiento en ese proceso y en ese proyecto vital de las personas y la segunda pregunta que teníamos para ti es igual que para las compañeras ¿cómo se garantiza la participación de la persona adulta en el servicio de asistencia personal y cuál es el papel de la familia en todo el proceso? bien pues entendemos que la manera de participar de las personas cuando hablamos de asistencia personal es desde el control de los propios apoyos que reciben desde la persona que me apoya a los objetivos concretos del apoyo para qué contrato a esta persona a este profesional y en qué horarios y con qué fines es decir a qué metas de mi vida me va a acompañar entonces sí que es verdad que entendemos que ese control de los apoyos puede ser de dos maneras puede ser de una manera directa es decir hay personas a las que acompañamos que de manera directa nos van a definir para qué quiero el apoyo en qué horario lo quiero qué es lo que necesito y qué es lo que quiero que pase en mi vida y desde ahí poder trazar ese plan de apoyos ese proyecto de vida con esas metas específicas en las que el asistente personal te va a acompañar y una de esas funciones principales que es la toma de decisiones en la vida de la persona sin embargo la mayor parte de las personas a las que acompañamos ese control de los apoyos lo ejerce de manera indirecta entonces aquí tiene cabida cuál es el rol que entendemos que juega la familia y aquí hablamos de la traducción vital es decir la manera de garantizarlo es poder utilizar o servirnos de otras estrategias que puedan permitir recoger la vida perdón la voz de las personas de una manera indirecta pero lo más bueno pues lo más real posible que no sea lo que yo como profesional o yo como familiar entiendo que es bueno para ti sino intentar de verdad como ponernos en tu piel ahí en la parte profesional pues tenemos mucho que entrenarnos con la asistencia personal el entrenarnos a ser buenos y buenas traductores vitales y dentro de estas estrategias sí que es verdad que nos hemos servido también mucho de la guía que escribieron Almudena Calero y Sofía Reyes de participación estrategias de participación para personas con necesidades de apoyo y sí que ahí pues el poder utilizar esas herramientas el fomentar experiencias en la vida de la persona que nos permitan poder observar qué es lo que ocurre cuando provocamos experiencias para saber qué es lo que te gusta lo que no te gusta qué es importante para ti el poder observar el ajustar los apoyos en la toma de decisiones de cada persona que cada persona tendrá su manera de poder tomar esas decisiones e insistimos sobre todo en esa figura en garantizar que la persona cuente con traductores vitales que serán familiares que serán profesionales que serán amigos es decir personas que me quieren y sobre todo que me conocen profundamente y que van a poder poner voz a qué es lo que yo quiero que pase en mi vida y lo que necesito en esa balanza entre lo que quiero y lo que necesito que realmente garantizará que en mi vida se haga mi voluntad pero también se vele por mi seguridad y por mi bueno pues por tu seguridad y porque bueno porque tengas los apoyos que necesitas además de los que deseas pues muchas gracias Lucía gracias por tus pues tus respuestas la verdad que me ha gustado mucho poder poder escucharos a todos y a todas y ver un poco pues que bueno pues que los documentos de vida independiente el congreso de asistencia personal pues que son ahí referentes en el trabajo que habéis estado haciendo y muchas gracias a todas las personas que habéis participado en esta mesa yo creo que ha sido interesante poder escucharos aunque el tiempo es limitado pero bueno sí que nos da una idea de cómo trabajáis el tema de la asistencia personal y luego también bueno pues a todas las personas que están participando en el seminario que sepan que ya hay entidades que están trabajando el tema y que lo están promoviendo y que estáis bastante satisfechas con el trabajo que se está llevando a cabo pues yo creo que también es importante y bueno pues nada agradeceros de nuevo vuestra participación y ahora lo que vamos a hacer Gracias por ver el video.